Amigos, les quiero contar otra de las más grandes aventuras que he hecho. En esta ocasión quiero hablar de la honestidad que uno como contratista o como compañía o como pequeño empresario, como quiera llamarle, ¿verdad? La honestidad cuenta mucho en su negocio. ¿Por qué cuenta en su negocio? Porque si usted es jardinero, pintor, rufero, hace construcción o es contratista, lo que usted haga, ¿verdad? Su honestidad se puede reflejar en sus cotizaciones, en lo que hace con sus clientes. ¿Y por qué le digo esto? Porque, bueno, en medio de todo esto hay muchas historias que platicarles. ¿Por qué quiero tocar el tema de la honestidad? Porque acá ahorita un amigo, bueno, no es amigo. Yo tengo la palabra de decir amigo, aunque no es mi amigo porque no he tomado con él, no he comido con él, no hemos hecho convivios, nada que ver. Pero, ¿qué creen? Que el vato ahorita me acaba de vender una traila para jardinería. Bueno, la quiero arreglar para jardinería. Y fíjense cómo el vato, sin conocerme, sin... Yo no soy de su rancho, yo no soy pariente ni nada cercano al vato. Me va a dar una traila y ojalá y el vato me quiera, me deje grabarlo a él, ¿verdad? Pero para que ustedes vean que no es cotorreo. Me va a dar la traila y no se lo voy a pagar hasta de aquí a seis meses. Seis, cuatro, cinco, seis meses. Cuando yo pueda, ¿verdad? Y le dije al vato, le dije, oye, pero no te preocupes, vamos a firmar papeles y lo que sea para que todo salga bien. Y me dice, no, 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 no te preocupes. No necesitamos firmar papeles. Tú voy a dar el tiro, te voy a dar la traila, tú vas a tu trabajo, haz lo que tengas que hacer. Y cuando tengas la feria, que bueno, más o menos fue un acuerdo de entre cinco a seis meses. Me traes la feria y amigos como siempre. Bueno, toco la palabra amigos, aunque como les he comentado, él no es amigo. O sea, lo puedo considerar como amigo por lo que está haciendo ahorita, ¿verdad? Pero no hemos, normalmente a los amigos se les invita una comida, se les invita una bebida, no sé, algo parecido, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la honestidad. Porque su honestidad, cuando usted es honesto y se presenta con un cliente nuevo, su honestidad se puede reflejar en su plática, ¿verdad? Y el cliente se enamora de usted inmediatamente, se da cuenta que usted está haciendo las cosas bien y que usted no va a abandonar ese trabajo que va a empezar, aunque sea un trabajo de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Lo que usted empiece de trabajo, usted no lo va a abandonar. Hay clientes que son capaces de dejarle hasta la mitad del cheque del pago de lo que tiene que ser y sin pedirle un recibo, sin pedirle un contrato. Aunque como les dije en el video anterior, es importante el contrato, ¿verdad? Pero bueno, esto sucede cuando se piensa que hay muchos amigos, o la amistad, que cuando hay una amistad. Y antes de que me brinque un poquito más, ¿por qué es tan importante la honestidad? Porque miren, esta es otra de las cosas que también les voy a platicar despuesito. Voy a hacer un video especialmente de esto, voy a hablar de esto exclusivamente de cómo compré mi casa, ¿verdad? Por qué compré mi casa y por qué me animé a agarrar mi casa, ¿verdad? Un cliente mío, un cliente mío, fíjense cómo está la historia, un cliente mío me vendió su propiedad que viene siendo como tres acres de terreno con una casa. Entonces, para mí eso es un beneficio muy grande para mi trabajo porque ahí tengo espacio suficiente para parquear mis vehículos, ¿verdad? Entonces, pues todo nace con la palabra honestidad. El cliente este confía en mí y él tiene la fe en que yo le voy a pagar porque él, de hecho, él me ha fiado la casa, me lo ha dejado en pagos. Entonces, ¿usted cree que es fácil que alguien haga eso? ¿Verdad que no? Bueno, todo tiene que ver porque toda esta plática salió por lo de la trailer del amigo ahorita que voy a ir a recoger, me habló apenas ahorita. Ya tiene días que tratamos, pero como la trailer la tiene él parqueada en la propiedad de uno de sus clientes, él me habla y me dice ahorita, dice, hey, ¿sabes qué hora? Si tengo chance, vamos y la levantas de una vez. De hecho, ya fuimos a ver la trailer de hace días, me gustó mucho la trailer, está muy bonita. La trailer está en súper buenas condiciones. Ahorita la voy a grabar, voy a tratar de grabarla y le voy a decir al amigo, le voy a decir a él si me deja grabarlo a él para subirlo también aquí para que ustedes lo puedan conocer. Es un camarada, es un paisano, es paisano de Oaxaca, no es cerca de mi pueblo, para ser exacto ni siquiera sé de qué pueblo sea, solo sé que somos paisanos de Oaxaca y ahorita les voy a llegar ahí en el lugarcito y voy a decirle, hey, si me dejas grabarte y a ver qué dice. Pero bueno amigos, pues aquí este, de todo modo la trailer se las voy a grabar y ustedes lo van a mirar y ustedes me dicen qué opinan. Ok amigos, en donde quiera que anden, en donde quiera que lleguen, con quien platiquen, la honestidad cuenta mucho, ok.